Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Fernando Luján, el hombre que dejó huella. El actor participó en más de 100 películas, 40 obras de teatro y en un sinfín de telenovelas. Sin duda alguna, Fernando Luján ha dejado una enorme huella en el medio del espectáculo, no solo en el cine mexicano, sino también en la televisión mexicana y en los escenarios del teatro. El actor inició su carrera artística en la época de oro del cine mexicano, con su participación en la película La segunda mujer de 1952 y desde entonces ya no paró. Acumulando hasta la fecha más de 100 películas, entre las que destacan. El gánster. El cielo y la tierra. Fiebre de juventud. El tigre de Santa Julia. El coronel no tiene quien le escriba. Acapulco a gogo. Canitas. Hasta el viento tiene miedo. Cásese quien pueda. Y recientemente en hombre al agua. También desarrolló una extensa carrera en televisión, trabajando en las telenovelas. Mirada de mujer. Mirada de mujer. El regreso. Las Juanas. Montecristo. Los rey. Así en el barrio como en el cielo. La hija pródiga. Así como realizó en su trayectoria 40 obras de teatro e incursionó en la plataforma digital Netflix, interpretando al malvado Tomás Urquiza en la serie Ingobernable. Suscríbete y activa la campanita para más videos.